Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Inteligencia Artificial, Machine Learning, más precisamente detección de objetos. Lo interesante es que lo haremos prácticamente de forma completa online, sin necesidad de escribir una sola línea de código. Utilizaremos la plataforma Edge Impulse y una vez que tengamos hecho el deployment de nuestro modelo, podremos utilizarlo prácticamente en cualquier dispositivo, desde un ESP32, una Raspberry Pi como haremos nosotros, o incluso en una PC podríamos hacerlo perfectamente. El único requisito es disponer de una cámara, que puede ser una webcam, alguna de las cámaras de Raspberry Pi o inclusive el ESP32 Cam. Todo a continuación. Hoy nuevamente volveremos a tratar el tema Inteligencia Artificial. La rama será el Machine Learning y específicamente la detección de objetos, que lo hemos visto con OpenCV en el capítulo 83. Pero en aquella oportunidad utilizamos un modelo pre-entrenado o clasificador Hard Cascade. En el capítulo de hoy, nosotros entrenaremos el modelo con imágenes que tomaremos nosotros mismos de los objetos. Además, el algoritmo que emplearemos es mucho más preciso, rápido y muy liviano, lo suficiente para utilizarlo en microcontroladores como el ESP32. En mi caso utilizaré una Raspberry Pi 4, pero se puede emplear cualquier modelo de Raspberry, incluso la 0W. El otro elemento que necesitamos será una cámara, pudiendo ser alguno de los modelos que ofrece Raspberry Pi o una webcam con conexión por USB. Realicé pruebas tanto con una cámara de Raspberry como con una webcam y los resultados fueron iguales. Pero para el video me decanté por la webcam, dado que me resulta más cómodo por el largo del cable y que puedo fijarla mejor a un soporte. Pero ambas cámaras dan el mismo resultado. Otro aspecto importante es que utilizaremos la plataforma online gratuita Edge Impulse y no necesitaremos escribir código. Comencemos con el proyecto obteniendo una cuenta gratuita con Edge Impulse. Nos dirigimos a Edge Impulse.com. El link lo tienes debajo y en la descripción. El sitio se encuentra en inglés y a propósito de esto, muchos de los términos que se emplean en Machine Learning o en Inteligencia Artificial son en inglés y usaré esos términos porque será así como lo encontrarás en la plataforma y en la documentación. Para registrarnos, hacemos clic a la derecha en Get Started y en la nueva ventana completamos el nombre como queramos que se nos reconozca. Un nombre de usuario, una dirección de email donde luego tendremos que confirmar un link que se nos enviará, un campo opcional si se tratase de una empresa con el cargo y la contraseña que usaremos para loguearnos. Marcamos para aceptar los términos del servicio y finalizamos con clic en Sign Up. Rápidamente se nos enviará un correo electrónico que tendremos que confirmar. De esta manera obtendremos una cuenta gratuita para desarrolladores individuales y con ciertas restricciones en tiempo para el empleo de los recursos, pero totalmente suficiente para proyectos pequeños como el nuestro. Una vez acreditados o logueados con usuario y contraseña, nos encontraremos en la página llamada Estudio y se abre con el último proyecto que realizamos. Seguramente en tu caso sea ligeramente distinto ya que no tendrás un proyecto anterior. En mi caso como no quiero eliminar el actual dado que estoy todavía trabajando en el mismo, entonces hago clic a la derecha en el icono con el nombre de usuario y selecciono Create New Project. Y ahora sí estaremos iguales si es la primera vez que ingresas a Edimpulse para realizar un proyecto. Y le asignamos un nombre. Lo llamaré Coches. Lo dejamos marcado en Developer, que es la cuenta gratuita, y damos en Create New Project. Nos lleva al estudio, como vimos recién, pero ahora con este proyecto en blanco recién iniciado. A la derecha en dispositivos conectados nos marca cero y datos recolectados ninguno. A la izquierda tenemos una serie de iconos que prácticamente nos mostrarán el orden de los pasos que tenemos que seguir. El primero es Devices, es decir los dispositivos que tenemos conectados, y es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. En mi caso estoy conectado a Edge Impulse desde la propia Raspberry Pi 4, pero como dijimos antes, el modelo que nos generará será lo suficientemente liviano para emplearlo en un microcontrolador como el ESP32 o una Raspberry Pi 0, que prácticamente no permite conectarnos a un sitio web con un navegador. En esos casos, utilizaremos cualquier otra computadora para realizar todos los pasos, y una vez que obtengamos el modelo luego del deployment, recién lo incorporaremos en el microcontrolador o en la Raspberry Pi 0. En estos casos entonces, antes de conectarnos, podemos comenzar con la adquisición de datos dando clic en Add Existing Data, y el siguiente paso sería Upload Data, es decir, subir la información que previamente recolectamos. Elegimos la ubicación donde tenemos los datos, que en mi caso es un directorio personal, y coches, donde una vez dentro vemos muchas imágenes del objeto que queremos detectar. Es un coche escala 1 en 64, un Hot Wheels que representa un Porsche 917. Como vemos, hay muchas fotos del modelo en distintas posiciones, bien de frente, más de costado, de atrás, más de arriba, etc. Cuanto mayor la cantidad de muestras que tomemos, mejor será la calidad de nuestro modelo. En aplicaciones profesionales, incluso se utilizan distintos fondos para que el modelo aprenda a separar el objeto del fondo. Una cantidad buena de muestras son 60 o más, quizás 100 sea lo ideal. Estas muestras las tomamos con cualquier cámara, pero en mi caso, como cuento con una Raspberry Pi 4, que también podría ser una Pi 3, estas muestras las voy a tomar directamente con la webcam conectada a la Raspberry. En breve lo haremos. Lo importante que tenemos que saber a esta altura es que necesitamos recolectar buena cantidad de información para desarrollar nuestro modelo y que aprenda a reconocer un Porsche 917 desde cualquier ángulo en que lo vea la cámara. Si optamos por subir los datos de esta manera, dejamos marcado que automáticamente divida entre Training y Testing. El set de datos o fotos de Training, como su nombre lo indica, es para que el modelo se entrene y aprenda, mientras que el de Testing o conjunto de prueba se compare con el modelo final y realice una evaluación del mismo. Es muy importante para el Machine Learning contar con un set de entrenamiento y otro de pruebas. Normalmente el porcentaje es de entre 75 y 80% de los datos, o fotos en nuestro caso, para el entrenamiento y el resto para probar el modelo. Muy bien, como dijimos previamente, en mi caso capturaré las imágenes para la adquisición de datos directamente con la Raspberry Pi y su cámara. Nos encontramos en estudio de Edge Impulse, más precisamente en Devices. Necesitamos conectar el dispositivo con el cual capturaremos las imágenes para el Training y Testing, en mi caso con la Raspberry Pi 4. Entonces hacemos clic en Learn how to connect a new device, luego clic en Connect to your computer y unos segundos después veremos el check confirmando que la Raspberry Pi se encuentra conectada con Edge Impulse. Ahora hacemos clic en Collect Images. Unos segundos después se nos solicitará permiso para acceder a la cámara y damos en Give Access to the Camera. Se enciende la cámara y ya tengo ubicado el primer Hot Wheels para comenzar a tomar las muestras. Aquí podemos ver desde otra cámara la webcam conectada a la Raspberry y una luz iluminando el coche. Hacemos clic arriba en Label and Noun y cambiamos por el nombre del primer coche, en este caso Porsche. Damos en Set Label y en Category dejamos Split Automatically 80 barra diagonal 20, es decir 80% de las muestras para el Training y 20% para el Testing. Ahora sí podemos comenzar con la primera foto o muestra con clic en Capture. Arriba nos aparece un mensaje indicando que la foto fue subida a Edge Impulse y debajo nos irá indicando la cantidad de capturas. Por ahora una. Cambio ligeramente la posición del coche y clic nuevamente en Capture. Podemos ver como el indicador de capturas pasa a 2 y nuevamente cambio la posición para tomar una nueva muestra. Este proceso lo iré repitiendo hasta obtener 100 muestras de este Porsche 917. Aquí acelero la reproducción y como puedes imaginar es un proceso que toma unos cuantos minutos. Ahora cambié el Porsche por una Ferrari 430 y vemos que la etiqueta o label arriba sigue indicando Porsche y debajo en Imágenes Capturas 100. Es en este momento que tenemos que cambiar el label por Ferrari y luego de dar en Set Label, debajo en el indicador de número de capturas automáticamente se colocará en cero. Repetimos el procedimiento realizado con el Porsche para obtener 100 muestras en todas las posiciones, esta vez para la Ferrari. Una vez finalizada la muestra 100 volvemos al estudio de Edge Impulse y detecta que se tratan de imágenes y nos pregunta si estamos creando un proyecto para detección de objetos. Damos en Yes. Arriba vemos que tenemos el 81% de las muestras para el entrenamiento y 20% para el testeo, equivalente a como se indica aquí donde recuadro a 161 y 39 muestras respectivamente. Ahora tendremos que realizar el proceso que más tiempo insume en este proyecto que es el labeling o etiquetado. Comenzaremos con el labeling de las 161 muestras de training, comenzando por la primera. En cada página tenemos 12 muestras y aquí debajo tenemos todas las páginas. Clic en los tres puntitos y seleccionamos Edit Labels. Se nos abre una imagen, tendremos que recuadrar el coche marcando el primer vértice con el mouse y dando clic y luego finalizar una vez recuadrado lo más justo posible. Se nos abrirá una ventana para que ingresemos el nombre, Ferrari. Luego Set Label y a continuación Save Labels. Nos dirigimos a la segunda imagen, clic en los tres puntitos y Edit Labels. Se abre la ventana con esta segunda imagen y la recuadramos como recién hicimos. Y cuando nos aparece la ventana de Enter Label, ya tendremos Ferrari y no necesitaremos escribirlo nuevamente. Solo tenemos que estar atentos a cuando lleguemos a la primera imagen del Porsche y allí sí lo cambiaremos. Repetimos el proceso para cada una de las muestras. En este momento llego a la primera muestra del Porsche, la recuadro al igual que con las anteriores, pero cuando solicita que ingresemos el label lo cambiaré a Porsche. Doy en Set Label y ahora el recuadro pasa a color verde. Antes era rojo y con el nombre correcto en el vértice superior derecho. Clic en Save Labels y continuamos con el mismo proceso hasta finalizar con las 161 muestras de training. Luego no olvides hacer clic en Test y continuar de la misma manera el proceso de etiquetado con las 39 muestras de prueba. Una vez finalizado el etiquetado de todas las muestras, nos dirigimos a la izquierda en Create Impulse, donde lo primero que tenemos que seleccionar es el tamaño de la imagen, donde se recomienda que sea cuadrada y entre 96 por 96 píxeles y hasta 320 por 320. En mi caso seleccionaré 160 por 160. El siguiente paso es agregar un bloque de procesado. Esto es un extractor de características llamado DSP o procesador de señales digitales. Test Impulse nos recomienda uno específico para imágenes de donde simplemente tenemos que dar clic en Add. El siguiente paso es agregar un bloque de aprendizaje. Nuevamente nos sugiere dos bloques. El primero llamado Object Detection, entre paréntesis Images, y recomendado por lo liviano que resulta siendo ideal para microcontroladores. Se llama FOMO, que es el acrónimo de Fast Objects, More Objects, y detecta los objetos a través de centroides, que es el centro de masa de los objetos. En breve veremos cuando detectemos objetos que nos mostrará un círculo con el centroide del objeto. Damos Add en Object Detection. Ahora solo nos queda dar en Save Impulse. Una indicación verde arriba nos informará que el proceso se almacenó y configuró con éxito. Ahora tenemos que dirigirnos a la izquierda y clic en Images. Las opciones son RGB o Grayscale. Si bien en mi caso seleccioné Grayscale, en otras pruebas utilicé RGB y no encontré diferencias. Damos en Set Parameters y en la nueva ventana damos en Generate Features. Este es un proceso que se realiza en los servidores de Edge Impulse y demoró menos de un minuto que aquí resumo. A continuación hacemos clic en Object Detection para realizar el entrenamiento, utilizando el algoritmo FOMO seleccionado previamente. Aquí simplemente damos clic en Start Training. Este proceso también se realiza en los servidores de Edge Impulse y en mi caso demoró alrededor de 10 minutos. El resultado final dio una precisión de 98,8%. El siguiente paso es el testeo del modelo, de manera que hacemos clic a la izquierda en Model Testing y allí tendremos las 39 imágenes capturadas de los dos coches y que también fueron etiquetados. Simplemente damos clic en Classify All, comienza con el proceso que demoró menos de un minuto y obtuvo una precisión de 94,87%. El siguiente paso es opcional pero recomendado y es el Versioning o Versionado, que nos permite almacenar todos los datos del proyecto, configuración, resultados intermedios y modelos finales. De esta manera, si queremos realizar cambios, por ejemplo el algoritmo de entrenamiento o algún bloque, podemos guardar todas las versiones y luego volver a alguna determinada que nos resultó mejor que otra. Damos en Create Your First Version, dejo como nombre Initial Commit, versión 1 y finalizo con Store Version. El proceso demoró menos de un minuto. Ahora solo nos queda el último paso, el deployment o despliegue. La primera manera de realizarlo y la más simple es con clic a la derecha en Launch in Browser o lanzar en el navegador y comenzará a descargarse en los servidores de Edge Impulse nuestro modelo final. A continuación se nos solicitará el acceso a la cámara. Se lo otorgamos como cuando tomamos las muestras dando en Give Access to the Camera y se enciende la cámara. Coloco primero el Porsche y lo detecta correctamente con una precisión de 0.92. Recordemos que 1 es el máximo. Estaremos en un 92%. Lo giro hacia un costado y marca dos centros de masa o centroides con precisión de entre 0.69 y 0.94. Vuelvo a girarlo viéndolo de atrás y lo detecta correctamente. Cambio a la Ferrari y sigue detectando bien. Coloco a su lado el Porsche y detecta correctamente ambos. En general la detección es muy buena. Lo que quiero hacer ahora es realizar el deployment pero de forma local y tener el modelo desarrollado localmente en la Raspberry Pi. Para ello tenemos que dirigirnos al sitio web de documentación de Edge Impulse. El largo url lo tienes debajo y en la descripción del vídeo de YouTube. En Install Dependencies se encuentra cómo instalar Edge Impulse localmente y por medio de una API descargar nuestro modelo. Con clic a la derecha en Copy copiamos todos los comandos en el portapapeles. Luego abrimos una terminal y lo pegamos. Tras dar Enter se instalará todo lo necesario. Aquí no realizaré este paso ya que lo tengo instalado. En el caso que algún paquete sea más antiguo a uno del que ya dispongas puedes no instalarlo y de lo contrario al finalizar lo que hayas descargado se actualizarán con su do apt update y su do apt upgrade. El siguiente paso es conectarnos con Edge Impulse. En la terminal copiamos y pegamos o escribimos edge-impulse-linux. En mi caso agrego el menos menos clean para que vuelva a solicitarme usuario, contraseña y para seleccionar el nuevo proyecto que terminamos. En tu caso si es la primera vez no es necesario el menos menos clean. Tras dar Enter unos pocos segundos después nos solicitará el nombre de usuario o el email con el cual nos registramos en la plataforma de Edge Impulse. Lo ingreso y tras dar Enter solicita el password. Luego con las flechas del teclado seleccionamos el proyecto. En mi caso elijo coches. A continuación seleccionamos a qué nos queremos conectar. Para mí la webcam en HDMI cero y tras dar Enter unos segundos después tendremos el dispositivo conectado. El siguiente paso es desplegar nuestro modelo localmente en el dispositivo. Para ello copiamos y pegamos o escribimos en una terminal edge-impulse-linux-runner. Tras dar Enter se descarga el modelo y lo indica aquí donde te señala en rojo, en un directorio oculto. Y verás que se llama model.eim por Edge Impulse Model. Y el otro dato importante es este URL que señalo y que lo puedes copiar y pegar en un navegador dentro de la misma Raspberry Pi. También puedes acceder desde cualquier navegador que se encuentre dentro de la red local. Aquí lo estoy haciendo desde una PC con Windows o también desde un teléfono móvil. Aquí estoy accediendo desde mi iPhone. En cualquiera de los casos solo tienes que ingresar el URL. Esta plataforma Edge Impulse me pareció excelente. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el vídeo y será... Hasta la próxima.